Mi galleto ya lo van y se llora sin compadre Y arriba las niñas y 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 compadre Y cuando también las alegrías y compadre Y cuando se ve mi galleto Cuando vuelvo a la pared de trono Con las pollas en un poquito Un poquito, chiquito pero enamorado Mi bonito y suena mi galleto Y cuando vuelvo a la pared de trono Con las pollas en un poquito Un chiquito pero enamorado Se va por aquí Se va por ahí ¡Ay que mi galleto lo ganzó! Se va por aquí Mi galleto lo ganzó Mírala que mi galleto lo ganzó Y para que se ve, para que se ve bien Vamos, sale por nosotros Muy bonito sabe que la llito Cuando vuela para el otro lado Con la pudiera sabiendo que todo el bonito Pero enamorando Muy bonito sabe que la llito Cuando vuela para el otro lado No la ponía, se ve como el equipo Si el equipo que me enamora Se va por aquí, se va por aquí Hay un migallito, ¿cómo te estará? Se va por aquí, se va por aquí Hay un migallito, ¿cómo te estará? ¡Déjame! 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 Ya se cansaron, vamos empezando La pizza, cerveza, arriba Que se ve que están viciando, chingado Mañana no hay chamba Mañana no hay escuela Mañana no hay pretexto, compadre Nos vamos A toda la gente de La Perdera que va a llegar Nos vamos a mamar hoy Y mamarte de cerro, perro Para la raza de Zaragoza ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Está bonita, está bonita, compadre! ¡Déjame, dice! ¡Déjame! ¡Hasta bonita, está bonita, está bonita, está bonita, está bonita, está bonita! Vas a mamorita que se me amaba Con el pelo suelo Me quede la dejenos suspirando Yo se los he puesto Me quede la dejenos suspirando Con el pelo suelo Me quede la dejenos suspirando Yo se los he puesto Lo que me falta Yo no sé lo que me pasa, tiene que ser para mí Yo lo digo a mis amigos, tú no así serás feliz Tienes que vivir conmigo, si hay que ir a intervenir Tienes que ser bien, mi hijo La monita que se mira, con el pelo suelto que la ve que no suspira Yo se los he apuesto, la monita que se mira Con el pelo suelto que la ve que no suspira Yo se los he apuesto, la de tanto caminar Baile de ahí te camino, yo tú no entiendo Jamás que no me animo, por un domingo platique Con el feel deleterio, suelto que la ve que la ve que la ve que la ve que no quede Que la memoria bebida Que para eso nos hagan más gente, no para él, no va a tener más gente Ok Rosalía, nos escucha el escándalo